El alcalde Mauricio Vila Dossal anunció la puesta en marcha del Internet gratuito en calles del centro histórico de la ciudad, posicionando a Mérida a la vanguardia tecnológica, beneficiando a más de 124.000 meridianos que a diario transitan y que podrán acceder a la red sin problema alguno. En un recorrido realizado en paraderos de camiones, ubicado sobre las 56, de las 63 hasta las 57, el presidente municipal saludó a los ciudadanos y entregó volantes con información referente a la cobertura de la red y explicó los pasos para acceder a la misma. Para llevar el Internet gratuito a las calles del centro, se invirtieron 11.6 millones de pesos, indicando que la cobertura abarca 53 manzanas de la zona. El director de Tecnologías de la Información, Rodrigo Solís Pasos, informó que la cobertura de la red es de 11 kilómetros de calles y abarca de la calle 66 hasta las 50 de Oriente a Poniente y de la calle 53 a las 69 de Norte a Sur, con una velocidad de 2 megas por usuario. Dijo que el servicio de Internet gratuito en calles del Centro Histórico estará disponible a las 24 horas y los usuarios podrán acceder a las redes sociales y páginas de Internet y estarán bloqueados los accesos a páginas pornográficas y de violencia extrema. Notivisión.